Ya estamos en Con la Luz, esta es la primera edición de este programa que estamos inventando, experimentando y que se llama Con la Luz, no es porque me tenga a mí de moderadora, ni de entrevistadora, ni de amiga de algunas personas como Edgar Gutiérrez, que es nuestro primer invitado, sino porque está orientado a que podamos dar luz, podamos iluminar sobre algunos temas que están ocurriendo en Venezuela. Hoy, especialmente, uno de los temas en donde hay mayor oscuridad y mayor incertidumbre es justamente el tema de las elecciones. Edgar, bienvenido, y con él vamos a conversar sobre este tema en el primer capítulo de Con la Luz. Gracias, Luz. Un placer. Para mí es un honor ser el primer invitado. No sé si es un honor o que soy conejillo de indias, pero igual te agradezco mucho. ¿Quiere que te confiese por qué eres el primer invitado? Por supuesto. Aquí se dice la verdad a rajatabla. Edgar Gutiérrez es consultor político, es director de Benebarómetro. Benebarómetro es una firma consultora venezolana con clientes nacionales e internacionales. No es una encuestadora, pero él maneja y manda hacer muchos trabajos de campo con la encuestadora del señor Félix Seija, que es muy conocido en el ámbito estadístico venezolano. Pero además, Edgar tiene una particularidad que es una persona que defiende mucho sus posiciones y defiende muy bien con números cuando empieza a analizar lo que está ocurriendo en la opinión pública. Y una de las cosas que me ha hecho tenerle mucha credibilidad a Edgar fue que justamente cuando las elecciones de diciembre de 2015, Edgar me dijo un día, te voy a dar estos datos y esto es lo que va a pasar. Y yo no le creía mucho porque saben que uno practica el escepticismo y a veces con las encuestas también. Y resulta ser que la persona que más se ajustó o más pudo acertar sobre los resultados electorales, resultados que ni siquiera la oposición pensaba que podía obtener, fue este caballero. Y eso me inspiró a tenerle mucho respeto, mucho más respeto del que ya le tenía. Y además, porque también es nuestro invitado, no solo por eso, sino porque creo que Edgar es un hombre que entiende la dinámica digital. Y por eso lo tenemos hoy aquí en Conalos. Bienvenido. Mira, yo te respeto desde siempre. Gracias. Desde siempre te tengo, primero, mucho cariño y segundo, respeto mucho tus opiniones y tu trabajo. Me parece que has hecho escuela en Venezuela en varios aspectos, aunque no te lo hayan dicho antes. Ay, muchas gracias. Pero estoy aquí a tus órdenes. Bueno, bienvenido. Para lo que quieras. Estamos en vivo. Sí, viniste vestido de negro. De luto. Yo creo que el derecho al voto en Venezuela murió hace rato, tenemos que revivirlo. Por eso estás de luto, porque crees que el derecho al voto murió en Venezuela realmente. La verdad que me quería ver un poquito legal. Pero es verdad lo que estoy diciendo. El derecho al voto en Venezuela, de facto, está suspendido. Cuando menos suspendido. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, porque debemos haber tenido elecciones regionales para acoger a gobernadores por lo menos en la clase de la semana de diciembre. Es decir, tenemos como dos meses con periodos vencidos. Sí, tenemos dos meses con periodos vencidos, pero la presidenta del Consejo Nacional Electoral ofreció que para finales de este semestre iba a haber elecciones. Y ya las fechas no dan. Y perdón que te interrumpa, pero también debemos haber celebrado un referendo revocatorio, donde por lo menos 10, 10.5, 11 millones de personas querían votar. Como quisieran votar a favor o en contra. Entonces el derecho al voto fue suspendido. Unos tribunales penales de algunos estados nos dijeron que no se podía hacer el revocatorio. Y el CNE, que es un poder nacional, dijo, no, no, sí, no se puede hacer. Entonces está suspendido. Y Tivisar usan en octubre para bajar presiones políticas. Dicen, no, las elecciones son en junio y son en diciembre. Y ya hay calendario electoral para significar unas elecciones en junio. El último domingo de junio no hay tiempo para edificar. Yo creo que siempre ha sido como muy bueno, o yo tengo esa percepción sobre que eres muy bueno leyendo las encuestas, pero en este momento no son solo las encuestas, sino el momento político. Entonces el momento político que estamos viviendo en Venezuela, ¿cuál es? Un momento de suspensión del derecho al voto. Entonces estamos, ¿qué? ¿Frente a una dictadura frente a qué estamos? Yo no tengo ningún problema de decir que estamos frente a una dictadura porque tengo tres años diciéndolo. O sea, me queda claro que un sistema político donde las cosas son discrecionales, donde se ordena el encarcelamiento a la gente en vivo por televisión, donde no hay elecciones, donde no hay independencia de poderes. Si no les gusta una dictadura, póngale que usted quiera, pero jamás llámelo a democracia. Creo que aquí lo que pasó en el 2014 ya sentó las bases de un estado represivo. En dictaduras sí hay elecciones. En Venezuela ha habido elecciones durante pasadas dictaduras. Lamentablemente estamos viviendo la más reciente que es esta. Pero el momento político yo lo marcaría sobre la base de tres cosas. Uno, un avance autoritario, donde hay más represión, donde los gobernadores son sacados de sus estados, donde fueron escogidos, elegidos democráticamente y ahora son funcionarios del ejecutivo. Hay un momento de confusión por parte de la dirigencia opositora. Claro, no hay al menos unidad de criterios en qué hacer y cómo hacerlo, que es lo más importante. Y en tercer lugar, de perplejidad. La gente está así como que... Perpleja, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Por qué si somos tantos no podemos votar? ¿Por qué el gobierno se ve más fuerte cuando estaba, en el criterio de algunos, muy debilitado el año pasado, estaba contra las cuerdas? ¿Por qué si había tanta energía política a fin de octubre estamos hoy como estamos? Eso es perplejidad, a mi modo de ver. Claro. ¿Habrá elecciones? ¿Habrá elecciones? Ese debate lo tuvimos en el 15, temprano, en el pulso electoral 2015. Y yo, muy tarde en el año, estoy hablando de agosto, septiembre, viendo los números que estaba viendo, decía aquí la mejor jugada es no hacerlas, porque si las haces vas a perder. Claro. Que es exactamente el estado donde estamos ahorita. No tengo ninguna duda que para junio no hay tiempo de hacerlas, no hay tiempo suficiente. La pregunta es, ¿habrá en el segundo semestre de elecciones de gobernadores? Digo, es posible, lo que significa que eso anularía, a mi modo de ver, de manera completa la posibilidad de hacer elecciones locales, son mucho más complejas, son mucho más cargos, las circunstancias son más, digamos, complejas de formularse. Y además creo que las elecciones regionales en el segundo semestre del 2017 es el juego de la zanahoria. Mientras más lejos te ponga la zanahoria, más cerca estoy en el 2018. Me explico brevemente. Sí, explica el juego de la zanahoria. El juego de la zanahoria es, yo gobierno, ¿ah, tú quieres elecciones? Ok. Bueno, pero son en noviembre. Es decir, estamos hablando de prácticamente nueve o diez meses donde la oposición, los aspirantes, los candidatos siempre aspiran, dirán, bueno, tenemos elecciones, vamos a barrera al gobierno. En ese camino está la renovación de las nóminas de los partidos, están más inhabilitaciones, está quién sabe qué invento para, digamos, desnivelar más la competencia electoral. Pero cuando terminan las elecciones de gobernador, sea con el resultado que sea, ya estamos a medio paso del 2018, año de elecciones presidenciales. Presidenciales. De acuerdo con los números que manejas y también con tu visión de análisis político, ¿realmente quién es el líder de la oposición? Sí. ¿Y quién es el líder mejor calificado en el país? El líder mejor valorado en términos de agrado, primero el más conocido y el que tiene más agrado y el que tiene menos desagrado. En esas tres dimensiones es ahora Leopoldo López y tiene rato ahí. La novedad en esa carrera de caballos fue la, digamos, la incursión, la irrupción de Ramos Alub como presidente de la Asamblea. Pero ya se desinfló, ¿no? Se está desinflando. Lo que no quiere decir que él haga algunas cosas para repotenciarse, resurgir. Ya resurgió una vez. En Venezuela lo imposible es hacer cotidiano. Sí. Tenemos varias preguntas que nos han hecho las personas que están conectadas en Periscope y para ti. Y para tú también. Para mí también. ¿Por qué no dan las fechas? ¿Cómo es eso de que algunos partidos los van a eliminar? ¿Por qué los tiempos no dan para hacer elecciones en julio? ¿Qué pasa sobre una constituyente como opción? Las tres preguntas, excelente. ¿Por qué no dan fechas? Porque no hay una decisión política de convocarla. Punto. Se van a convocar cuando convenga mejor hacerlas. ¿Por qué los tiempos no dan? Bueno, porque no hay voluntad política. Es consecuencia de lo primero. Aquí se han hecho elecciones regionales muchas veces. Y en algunos casos incluso se han avisado con mucho tiempo de anticipación. Mire, en diciembre de este año. Exacto. Por ejemplo, 2012. En diciembre de este año hay elecciones de gobernador. Evidentemente uno sabía que era un esquema para poner la presidencial primero. El que ganara ahí se llevaba todo en caída y mesa limpia, que fue lo que pasó. Y la constituyente, a mí me parece, primero hay un grupo trabajando sobre eso, hay gente muy seria trabajando en eso. Yo creo que la constituyente puede ser un tema de conversación más adelante en el año cuando el grifo electoral se siga cerrando. Entonces, el gobierno va a esculpir primero el rostro de esa posición que quiere, porque sí es verdad, y eso hay que decirlo sin ambajes. La MUD que está dividida, la MUD que tiene los actores de la MUD, hay algunos que se están de acuerdo en sobrevivir con el gobierno, convivir con el gobierno, esperar hasta el 2018. Así es. Y que se caiga todo, pero salvo mi cuota aparte, salvo mi correcito, ¿no? Claro. Mi rebañito. De acuerdo con esta encuesta, el partido que peor está en la MUD, en la oposición es COPE. Con un punto. Con un punto. Y después viene un nuevo tiempo con uno punto. Después viene un nuevo tiempo con... Que los electores saquen sus propias conclusiones. Dos escenarios. Tenemos elecciones regionales a fin de año y la gente de oposición tiene que votar por la tarjeta que más le desagrada. Y después tenemos elecciones presidenciales en el 2018 con un candidato que no le agrada. Pero fue el que lo obligaron porque los demás los inhabilitaron, los encarcelaron, los obligaron a exilarse, etc. Y aún en ese escenario, ¿la oposición tendría chance entonces? No, de aquí ya hay que ver, ¿no? Como decía José Vicente en su campaña, que cruzó el puente cuando se presente. Pero hoy, si las elecciones fuesen el domingo, la oposición barre las gobernaciones. Por eso es que, por supuesto, no hay elecciones. Es obvio, es el peregruye, pero hay que insistir en eso. Entonces es un problema político. El CNE, sin ningún tipo de pudor, dice, bueno, yo dije eso en octubre, pero no digo más nada. Viene una segunda jugada después de la renovación de las nóminas. ¿Cuáles? Las primarias de PSV y de oposición. Entonces es la zanahoria. Exacto. Te voy engolocinando con tu proceso electoral para que te metas en, te encapsules en ese proceso electoral. Exacto. Y la crisis de fondo, la crisis de país, la crisis del modelo económico, del hambre, de la cooperación de la gente, del cambio del modelo político, se va postergando hasta 2018. Este año nos van a volver a colocar otra vez en el debate o en el dilema de abstención, participación. Es un dilema falso. Siempre hay que votar, siempre hay que participar. Evidentemente hay que hacerlo lo mejor posible, hay que buscar la conquista de mayores espacios. Pero ese debate hay que cancelarlo, hay que superarlo. Lo que hay que trascender es el debate de fondo, ¿no? Es cómo se produce un cambio político. Quienes la escuchan saben que yo tengo posiciones políticas claras, yo no estoy a favor de este régimen, estoy en contra, quiero que se acabe, ya, mañana. Eso no es posible con las condiciones políticas actuales. Pero la discusión de fondo, la estrategia de fondo es esa.